Pizza Hut presenta la noticia más importante del país ¿Cuál será el interés del Partido Nacional en promover, una vez más, la iniciativa para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional voten en las próximas elecciones? Se preguntan los defensores de derechos humanos que rechazan cualquier pretensión. La idea es reformar el artículo 37 de la Constitución de la República para que el personal de los cuerpos de seguridad del Estado ejerza en el sufragio una fecha anterior a las elecciones primarias y generales, cuando literalmente dice que no pueden ejecutar este derecho. ¿Cómo ve la oficialidad? En condición de retiro esta intención, cuando existe un mando vertical y se dice que se hace y no lo que la voluntad de cada individuo manifiesta. Eso depende de lo que dice la ley, porque en los cuarteles se lleva una urna, todo el mundo va a hacer una votación, el que esté con propaganda y nomás se le da la baja, pues es que estas cosas, si solo es que se aplique la ley, va. Pero cuando usted dice, cuando usted dice se pone una urna, ya se sabe por qué van a votar, entonces. No porque usted no puede obligar a un soldado a decir el voto secreto, al menos que lo tenga con una pistola ahí atrás de la urna, pero para eso están los medios, para ir a cubrir esos eventos. Otros creen que la inmadurez de los militares puede derivar en otros problemas o de repente politizarse la institución, aunque ya lo está porque reciben órdenes directamente del presidente Juan Hernández, como la Secretaría de Seguridad, que es la Policía o la de Defensa, que son las Fuerzas Armadas. La historia nos dice que han caído las Fuerzas Armadas específicamente en influencias políticas que le han motivado o presionado para la toma de decisiones que al final han tenido afectaciones a la democracia. Solo este gobierno ha creado seis unidades policiales y militares, FUSINA, la DPI, la PMOP, la ATIC, la Fuerza Nacional Antiextorsión y la Fuerza Antimaras o Pandillas, más otros cuerpos de seguridad que superarán ya los 30 mil hombres armados, que se comen el doble del presupuesto de las Secretarías de Salud y Educación. Me imagino que tanto la policía militar como los militares y la policía serían los votantes de Juan Orlando Hernández. Eso lo que está buscando es perpetuarse en el poder a vista y paciencia de la población. Yo llamo a todas aquellas personas pensantes que podamos reunirnos y hacer una campaña en contra de ese ilícito, porque nosotros pensamos que esos represores del pueblo no pueden estar en el poder ni votar a favor del Partido Nacional, porque es al partido al que le pondrán su voto. El artículo 37 constitucional establece que son derechos del ciudadano, uno, elegir y ser electo, dos, optar a un cargo público, tres, asociarse para continuar en un partido político, ingresar o renunciar a ellos, pero quizás sea una copia burda que quieren imitar a otros países de mayor experiencia democrática como Estados Unidos o Nicaragua, y uno más que otro del Caribe. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. El sabor de Pizza Hut se disfruta en cada mordida. Cuando se comparte con amigos. O se disfruta en pareja. Es el que se saborea entre todos, porque se prepara con los ingredientes más frescos y con un toque especial que le da a cada momento un inmenso sabor. Pizza Hut Pizza Hut presentó La noticia más importante del país La noticia más importante del país